La radio pregunta y el pueblo responde con Jesús de la Torre en la sintonía de Onda 0100.0 y en radiosurestemadrid.com Con Jesús, Jesús de Viernes, hola Jesús Buenos días Jorge Buenísimos días, buenísimos Medios días Medios días Con qué pregunta sorprendido hoy a los ciudadanos y ciudadanas Jorge, hoy he preguntado al pueblo que le parece que la comunidad de Madrid haya destinado a parte de los 8 millones ya destinados anteriormente para regenerar la laguna de Arganda Otros 11,6 para el mismo fin Y si saben más o menos en qué año y en qué década, en la década de 1980, con qué tipo de vertidos se arrojaban a esta laguna Bueno, vamos a escuchar lo que opina el pueblo Perfecto Venga, vamos a por ello ¿Qué os parece que la comunidad de Madrid destina otros 11,6 millones de euros para limpiar la laguna de Arganda? Perfecto No estoy con los oídos que no oigo nada Así ¿Estas lagunas son terrenos contaminados de aquí en Arganda? ¿Con qué materiales se han contaminado? Pero lo tenían que haber pagado lo que lo han contaminado, no de los contribuyentes, ¿me entiendes? ¿Quién fueron los que lo contaminaron? Ah, pues no lo sé, pero una empresa que había ahí, ¿me entiendes? ¿Con qué materiales? ¿Con aceites? Con aceites, no, no, convertidos de aceite era ¿De dónde provenían? Pues no lo sé, yo es que tampoco vivía aquí, ¿me entiendes? Aparte de estos 11,6 millones ya se destinaron otros 8 millones de euros anteriormente Sí, pero eso se lo quedaría alguno Para la misma labor ¿Por qué hay veces que se han tenido que destinar más cantidad? Porque se los llevó alguno ¿No se utilizaron bien? No, no se utilizaron y se los quedaron ¿Qué te parece que la comunidad de Madrid destine otros 11,6 millones de euros para limpiar la laguna de Arganda? Pues me parece muy bien, oye, porque es un sitio donde tiene muchas propiedades y está muy bien Son terrenos contaminados, en la década de 1980, más o menos ¿Con qué materiales se ha contaminado? Pues no, o sea, porque ahí se tiraba de todo y no estaba ni vigilado ni estaba de nada Y plásticos, escombros, de todo Aquello era, sigue yo creo todavía siendo un basurero O sea, era una laguna pero se convirtió en vertedero Sí, 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 de todo allí No había formación Aparte de estos 11,6 millones ya se destilaron otros 8 millones de euros anteriormente ¿Por qué crees que se necesita otra vez? Otra misma cantidad Pues porque a lo mejor esos 11,6 millones vinieron destinados la mitad o menos de la mitad para reparar el daño que había hecho ¿Se van quedando por el camino? Se van quedando, claro, efectivamente, porque si no, no tiene sentido Pues si lo dejan limpio y a los dos años está otra vez lleno de mierda, pues algo hay que no cuadra ¿Pero para utilizarlo así? Pues que no se... Pues no, no se utiliza para lo que se tiene que utilizar ¿Cómo crees que se le podía sacar provecho a la laguna de las gandas y si estuviera en buen estado? Pues no lo sé, oye, se haciendo, pues no sé, como algún parque, un algo, algo que la gente pudiera ir allí tranquilamente y estuviera bien, como es debido, y bien agredicionado y bien controlado Es un lugar bonito también para paisajes Pues sí, 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 hombre, por supuesto que sí, y de animales, sí, de todo, o sea, muy bien ¿Qué os parece que la Comunidad de Madrid destine otros 11,6 millones de euros para limpiar la laguna de Alganda que está contaminada? Pues lleva muchos años contaminada, está bien que la limpien, que se gaste lo que se gaste allá, no lo sé ¿Entiendes? Sí, sí, que se gaste el dinero que... ¿Qué baños hay? ¿Cómo? Que eso me lo hubiera visto Eh, yo he visto lo que vi yo Más o menos por la década de 1980, era cuando se vertían, ¿no?, en estos terrenos Sí, ahí tiraba Uribarri Pero luego estuvo mucho tiempo, tenía una puerta abierta Y yo iba a coger tomillos, arceros, que los había así de grandes Y un día, no sé por qué, vino una perdiz en el animalito y cayó en la laguna, se quedó ahí ¿De qué materiales está contaminada este terreno? Eso es aceite negro, de los motores Eso... El aceite negro de los motores, cuando se quitan el aceite de los coches y de cualquier motor de explosión Ese es el aceite, ese Sí, sí, el aceite que hay que reciclar, que no hay que tirarlo por ahí No, ese aceite es que ese iba, ni lo reciclaban, pero las sobras las tiraban a ti Y antes las tiraron, antes las tiraron allí arriba en el campillo en la cabeza gorda ¿Qué empresas más o menos...? Ni idea ¿Qué tipo de empresas son responsables? Uribarri ¿A qué se dedicaba? ¿O se dedica? Venga, te ruego, al reciclaje de aceite De aceite A parte Dime, dime Que ese, de Bolivarri, le entraba el aceite de los motores, que lo recogían por otras partes Y ahí le reciclaban y sacaba aceite bueno, otra vez, para los motores Y luego ese, el barro, le tiraba A partir de estos 11,6 millones que se destinan ahora para una nueva limpieza Anteriormente ya se destinaron 8 millones de euros ¿Por qué creéis que es necesario otra vez? ¿En qué año? Hace un tiempo En la misma labor Y ahora se tienen que destinar otra vez Yo creo que eso no es verdad Es la misma cantidad de dinero Yo creo que eso no es verdad Yo no han dado tanto dinero la comunidad Eso no es verdad No No ha habido no más que denuncias Entiendes También tiraron La empresa que le va a limpiar es de Florentino Pérez Que tiene todo el terreno para adelante comprado Para hacer naves cuando algún día se pueda A ver si es verdad que la limpian, ¿no? Y se queda ahí algo bonito En la laguna Pues sí, es un hoyo Está complicado Es un hoyo Es una cantera que sacaron la tierra de ahí la piedra La arena y la piedra Que luego quedó el hoyo y lo vertieron ahí Hicieron una pared Con Jesús de la Torre La radio pregunta y el pueblo Responde Jesús ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Este fin de toca fiesta, Jorge Fiesti Toca pasarlo bien Muy bien Pues venga, gracias Y hasta el lunes Adiós Adiós, 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 adiós Adiós, adiós Noticias de la UNA